Las acciones se llevaron a cabo en varios barrios de Batán, donde se dio la captura del líder de la agrupación, un sujeto de apellidos Martínez Buenos. A esta narcofamilia se le vincula con la muerte de un hombre de apellido Bustos, al que asesinaron en junio del presente año. Es un caso importante para la zona de Batán, para la zona de Limón. Los allanamientos fueron en los barrios identificados como Las Palmas, Barrio Costa Rica, Barrio María Agüero, Ramal 7, y como les señalo, pues ya hay varios detenidos. La directora del Ministerio Público, Emilia Navas, confirmó que han recopilado importante evidencia para ligarlos al proceso judicial. Hemos encontrado siete millones y medio de colones, joyas, armas, diferentes tipos de drogas y romanas, porque la organización criminal, que es una familia, se dedicaba no solo a traer los diferentes tipos de drogas, sino que hacían las dosis, las distribuían y las vendían. Entonces, para la investigación es importante este último artículo, que son las romanas. Desde la dirección y los investigadores se valorarán las medidas a interponer para los 21 detenidos.